Bueno, tengo en línea una amiga, que curioso, ¿no? El mundo de lo virtual, porque somos amigos y no nos conocemos personalmente, pero siempre me encanta hablar con ella. Hicimos un vivo alguna vez que yo nunca voy a olvidar porque terminamos hablando del amor, cosa que siempre es muy lindo, y ahí en la presentación de su cuenta en Instagram, que es muy numerosa, tiene 101.000 seguidores, dice, mi talento es acompañarte a encontrar el tuyo, y qué bueno, ¿no?, que algunas personas nos permitan descubrir nuestros talentos cuando nosotros mismos no lo podemos hacer. Es Pata Liberati, que la tengo en línea, psicóloga. Hola, Pata. Hola, Macu. ¿Cómo estás? Todo bien. Siempre muy lindo hablar con vos. Yo espero que no te canses mi llamado, porque de vez en cuando te metemos un llamado para conversar. Me encanta, me encanta que me llames. Qué lindo, me gusta. Porque, a ver, yo cuando me, lo voy a decir sinceramente, cuando digo Pata Liberati, le pedí a Gonza que te llame, no tengo el tema, pero a la vez tengo todos los temas, entonces voy a empezar. Pasaron las elecciones. Eso en el mundo de las personas en la Argentina, por ejemplo, vamos a hablar de Argentina, ¿cambia o no cambia? ¿El optimismo, no sé, para el que pierde estar mal? ¿Cómo ves un cambio así que nos afecta a todos? Hay personas que se dejan afectar sobremanera, hay personas que lo toman como una oportunidad de ver algo distinto, y hay personas a las que nos importan menos 100. Entonces, depende, claro. Vos ya te pusiste en esa categoría. Claro, yo soy de las últimas. Depende desde qué lugar es subjetivo vos tomes un cambio de esa naturaleza. Vos pensás, bueno, vos también, nosotros hemos vivido todo, democracia, dictadura, presidentes que nos encantan, presidentes que no tantos. Pero si querés, si querés, saquemos la política. Yo digo desde lo social, también desde el estado de ánimo, qué sé yo, como para hacerte la más liviana y sin entrar, digamos, en ganadores y perdedores, ¿me entendés? Sí, 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 bueno, tenemos casi el 56% del país que está contento, eso es un montón. Sí, 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 objetivamente. Eso es un montonazo. Pero cuando vienen al consultorio, o cuando, bueno, no, no estoy con consultorio abierto, pero cuando hacen alguna consulta, siempre trato de llevarlos a cuál es realmente el valor que esto tiene en tu vida, ¿no? Porque si tiene mucho valor, estamos en el horno, porque... Claro. Entonces, mucho valor de tu vida está puesta en lo que va a decirle a alguien más. Y yo le enseño a la gente que el 99,9, por no ser exagerada y decir al 100, dependa de lo que ellos pueden elegir hacer con lo que suceda en la afuera, ejemplo, la política. Claro. Ahí, como bien dije hace un rato, ayudás a encontrar el talento ajeno, el talento en las personas. ¿Cómo es ese caminito? ¿Cómo lo lográs? ¿Cómo lo trabajás? Es recontra fácil, ¿por qué? Porque en realidad todos saben, de alguna manera, consciente o inconsciente, cuál es su don, cuál es su especificidad, su distinción. Lo que pasa es que la cultura, la sociedad, bueno, todo esto, ¿no? Que nos tapamos con problemáticas que nos vienen de la afuera, van como escondiendo esos dones y esos talentos. Pero el talento sigue ahí, sigue ahí esperando que uno barra el polvo, ¿no? Para ser descubierto. Y yo me dedico a eso, a ayudar a las personas a barrer el polvo. Y las personas más o menos tienen una idea porque es bastante parecido a lo que les gustaba de chico, aquello con lo que jugaban, con lo que soñaban, con lo que se revelaban. Por ahí si los padres decían, bueno, somos todos médicos, estudiaban medicina y ellos tenían ganas de ser actores, ¿no? Algo de eso hablaba dentro de ellos. O lo han hecho como hobby muchas personas. Bueno, que no significa que uno tiene que vivir del talento, pero sí sería deseable para la salud emocional de todos que pudiéramos expresarlo. Mira, el otro día te cuento, Pata, yo tengo tres hijos. Uno de ellos es panadero, le decimos el panadero entre nosotros, entre mis hijos y yo, entre los hermanos y yo. Y él estudió, un chico muy inteligente, súper inteligente. Yo hice un gran esfuerzo para que él estudiara en colegios privados y después en la facultad. Es administrador de empresa o algo así. Y el otro día fui a su panadería, tiene una panadería, arroba pan barro en Instagram, tiene una panadería con su novia, quiara.cocina, ahí en Frente a Tortugas. Entonces estaba con su mejor amigo, que también estudiaron en San Jorge juntos, qué sé yo, y estaba amasando. Entonces me mira, se llama Tomás, me mira Tommy y me dice, te querés matar, ¿no? Y se rió, como diciendo, vos que hiciste tanto esfuerzo para que yo estudiara, fíjate dónde estoy. Y yo le dije, no, porque yo estoy feliz, porque vos estás feliz. Entonces, ¿entendés? O sea, me parece como que es un poco lo que vos acabás de decir, de que capaz, que por ahí estudiaba una cosa, pero en su interior tenía ganas de hacer otra. Bueno, pero igualmente hace lo que estudió, porque no es panadero, tiene una empresa de pan. Claro, total. Así que hace lo que estudió. Lo que pasa es que lo hace en su forma creativa. A lo mejor cuando uno estudia Administración de Empresas, piensa que, no sé, que uno se va a poner una financiera. Y él se puso, claro, y él se puso un lugar donde crea el alimento, digamos, primordial del ser humano, que es el pan, ¿no? Simbólicamente hablando, después hablamos, sí que tenés que comer pan o no tenés que comer pan, pero simbólicamente hablando es, digamos, como el maná, ¿no? Entonces tiene una empresa panificadora. Me gustó mucho lo que dijiste hace un rato, de que le ayudás a encontrar ese, digamos, eso que parece escondido, perdido, etcétera, en las personas, y que resulta ser el talento, pero también yo lo leí un poco como cuando perdés, no sé, la niñez, ¿no? O sea, perdés, esa, o sea, la vida te va poniendo un poco más duro. Y lo paso al amor, ¿qué pasa con el enamoramiento? Cuando teníamos 17, 18, 19 años, uno se enamoraba, era más soñador, más, era todo más fantástico. Y sin embargo, después uno se va un poco endureciendo, ¿no? La vida te va diciendo, che, mirá, no sé, si te enamoras y te dejan sufrir, viste, qué si yo te vas encontrando con los golpes de la vida. Claro, claro. Mirá, lo que uno tiene a los 17 es mucha inocencia, mucha ilusión, ¿no? El corazón está virgen en el sentido que todavía, salvo que uno haya tenido una infancia terrible, ¿no? Pero si no fue así, uno tiene un corazoncito como virgen, ¿no? Que está dispuesto al amor. Después, las heridas de amor pueden hacer dos cosas. O que uno se quede herido, y porque se quedó herido, el próximo o la próxima no me lo va a hacer, y busque encontrar un amor desde esa herida, o uno se puede tomar el tiempo de sanar esa herida y restituir una inocencia con la inteligencia de lo aprendido. Entonces uno va con inocencia al nuevo amor, pero con la inteligencia de lo aprendido, que no, este no es porque es medio chanta, que ya no, porque no sé, va a ser codependiente y no tengo ganas de que alguien se me cuelle del cuello, ¿sí? Claro. Pero eso es inteligencia, distinto es cuando uno va desde la herida no elaborada, que todo es no, a todo le tengo miedo, no puedo terminar de entregarme, y la verdad que toda experiencia de amor es una experiencia de aprendizaje y en algo te va a mover el piso porque si no, no tiene mucho sentido de ser. Claro. ¿Y qué pasa con el amor de pareja? ¿Cómo lo ves con el paso del tiempo, cuando ya van cambiando los sentimientos o la atracción y demás, esas cosas? Yo me separé, eso no lo voy a vivir con mi ex mujer, pero digamos me quedé con esa incógnita, ¿qué pasa con esa, con esos tramos de la vida? Viste que a mí me encanta desde decir a la gente, pero sí lo estás viviendo con tu ex mujer, porque vos no estás casado con ella, pero todavía tenés un vínculo con ella. Sí, mis hijos. Exacto. Y entonces esa mujer adentro tuyo va evolucionando ese vínculo, ahora es la mamá de tus hijos, y si se tienen que cruzar, vos intentarás que sea, no sé, pero estoy suponiendo, por lo poco que te conozco me imagino, intentarás que sea amoroso para que también sea amoroso para tus hijos. Claro. Entonces hay un vínculo que sigue evolucionando con otro nombre, ahora son los papás de estos tres chicos, pero no son una pareja, ¿sí? Si esa misma evolución hubiese estado jugado adentro de la pareja, sería una pareja. No sucedió, no pasa nada, vos podés encontrar otra con quien evolucionar los rasgos de pareja y ella encontrará lo suyo si tiene ganas, y si no, uno lo evoluciona igual, porque uno está en relación permanente con todos, los que tuvo, los que tiene y los que tendrá. Claro. ¿Sí? Claro. Porque cuando uno, no sé, odia a alguien, cuando uno odia a alguien está en relación con esa persona y puede ir hace 20 años y no la ves. Claro, tal cual, tal cual. ¿En qué te relaciona todo esto que estamos hablando con el libro? Pero fuiste, presentaste tu libro Amorosamente, y fuiste uno de los 21 libros más vendidos de la feria del libro. Sí, sí. ¿En qué se relaciona todo esto que estamos conversando, toda la vida, qué sé yo, en relación a lo que escribiste? Todo. Todo porque Amorosamente es un libro de una psicóloga que te está contando poéticamente rasgos y caminos que yo misma he recorrido. No vas a notar que es autorreferencial porque no hablo de mí, pero hablo de mí poéticamente mientras te estoy hablando a vos. O sea, te estoy diciendo esto es posible porque yo ya lo hice, ¿no? Sin contarte específicamente mi vida. Los textos son muy cortos, son muy simples, muy dinámicos. Bueno, vos lo tenés, no sé si lo leí. Sí, 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 sí. Pero son muy dinámicos, muy sencillos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, lo sencillo no significa que sea fácil después de poner en práctica, pero creo que la humanidad está evolucionando hacia esa simpleza. Claro. Creo que ya no estás haciéndolo, y no sé si lo hiciste, pero no sos psicoanalista, ¿no? O sea, no estás trabajando como psicoanalista. Sí, sí, trabajo de una forma muy específica. Que es, tomo a la gente para una sola vez y en esa vez reacomodo y derivo. Según lo que la persona... Ah, mirá. Ah, está bueno eso. La vez pasada, mirá vos, mirá vos. La vez pasada, sí que te voy a consultar. La vez pasada le pregunté a mi ex psicóloga sobre otra persona, porque quizá no tenía más tiempo, etcétera, porque yo había dejado y volví. Y entonces me pasó con una... Porque nunca hablé después, ¿eh? Pero voy a hablar con un psicólogo que también hace lo que haces vos. Hace una sola entrevista y él te deriva. Mirá vos. Claro. ¿Y es que es una especialidad eso? Mirá, en realidad es una especialidad. Yo la puse en práctica por una cuestión de tiempos, porque estoy escribiendo libros y porque hago otras cosas. Y la verdad es que funciona muy bien porque, bueno, la gente tiene como una transferencia previa conmigo por el hecho de leerme. Entonces es como que tiene confianza. Sí, sí, sí. Ahora te voy a contar algo. Termina la idea. Claro, ya tiene un vínculo virtual conmigo, un vínculo interno. Entonces, en esa confianza se dejan escuchar profundamente y entonces la derivación va a ser puntual y no va a ser te pasa un teléfono, ¿no? Totalmente. Un día me contaba, a propósito de lo que contás vos, Gabriel Rolón, me dice, Macu, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Incluso tengo un cliente, no, perdón, un paciente. Sí. El cliente lo dije yo, no él. Yo me equivoqué, no Gabriel. Y me dice que viene a caminar conmigo porque yo le dije, lo único que tengo es el tiempo cuando me voy a caminar. Si querés, te venís conmigo. Así que lo tengo caminando conmigo, me dijo. Hermoso, hermoso, hermoso. Bueno, yo hago cursos justamente para tener mucha gente al mismo tiempo. Y no son cursos de tomar notas, son cursos de mirar hacia adentro. Te curioseo esto, te curioseo esto. ¿Cuáles son los problemas de la gente? ¿Qué te trascienden en esas entrevistas? ¿Ansiedad? ¿Qué tipo de problemas transita la gente? Bueno, hoy en día la salud mental casi toda está alrededor de todo lo que sea ansiedad, depresión. Pero también hay mucha consulta por el autoconocimiento, por la expansión de conciencia personal y por el amor. El amor siempre es el tema de terapia, siempre. Para el amor cuando sufrís por amor, porque cuando estás muy feliz por amor no vas al psicólogo. Sí, pero por ahí, qué sé yo, el amor con los hijos, el amor con algún padre que no quedó del todo bien ubicado, el amor entre hermanos, ¿no? No solamente el amor de pareja. Totalmente. Bueno, ¿y tu vida qué es? Ustedes estaban haciendo un espectáculo, se presentaban o por lo menos hablaban con la gente, con tu compañera, ¿no? Sí, con Connie. Con Connie, sí, no me he acordado el nombre. Con Connie que aparte explotan los lugares donde van ustedes. ¿De qué hablan, qué hacen? Bueno, hablamos un poco de todo esto, ¿no? En general le enseñamos a la gente a encontrarse con ellos, a desempolvar esos talentos, a ponerlos en práctica, a confiar en sí mismos, a crecer. Somos como grandes motivadoras. Y ahora los invito a todos los oyentes que si se quieren meter en una plataforma que se llama Cux.ai, que es C-U-X punto A-I, es una plataforma de salud mental que estamos lanzando con ella, donde hemos alimentado a la inteligencia artificial con protocolos de salud mental avalados mundialmente y funciona de maravillas. Mirá que bueno, mirá que bueno. Qué lindo que es cuando podés, así como estamos conversando con vos, que sos una profesional, me encanta. La vez pasada lo acompañé, ha pedido de él a Santiago Bonomi, que es psicólogo, muy bueno. Y presentó su libro, su primero, ahora estás hablando, estás escribiendo el segundo, ya lo estás terminando, Sobre el amor. Y me pidió que lo presentara con él. Me encantó hablar porque es como que ustedes son un frontón. O sea, digamos, claro, te responden todo, ¿entendés? O sea, está bueno eso, para un periodista, como soy yo, que todo tiene respuesta, ¿entendés? Claro, claro, claro. Bueno, porque el periodismo y el psicoanálisis o la terapia tienen algo de parecido, que es que la pregunta avala a una respuesta comprometida, interna, no es una cosa intelectual, ¿sí? Es algo para movilizar o para crear una nueva realidad. Claro. Vos habrás tenido algo que ver, el hijo de Granados es súper inteligente, es un gran periodista. No, nuestros dos hijos son absolutamente inteligentes. Claro. Bueno, no, pero porque justamente tiene mucho sentido común lo que pregunta y lo que habla. Sí, bueno, en realidad el que era periodista era su abuelo, su abuelo paterno, o sea, el papá de Pablo. Ah. Claro, en Rosario era locutor, periodista, conductor de televisión, era la cara de la televisión de Rosario. Ah, no la sabía esa, mirá, entonces está en la sangre. Sí, pero es famosísimo, claro. Y tiene mucho de ese tipo de pregunta muy incisivo. O sea, viste que el humor de Pablo por ahí es más inocentón, en cambio el de Miguel es más... Bueno, porque la generación antes era más inocentona también, ¿eh? Claro, claro. El de Miguel es por ahí más como irónico y eso es bien de su abuelo, bien, bien del abuelo. Ah, mirá vos. Mirá qué interesante lo que me acabo de enterar, muy interesante. Sí, sí. Ahí está también ese gancho que tiene con los chicos, ¿no? Claro, total. Un hombre de mi ex-suegra para quedarse horas hablando de una cultura profunda increíble, increíble. Ah, mirá vos. ¿Y les propuso a los hijos seguir su carrera? Porque, por ejemplo... No, no, sucedió. Yo desalenté la carrera a mis tres hijos. Sí. No, no, sucedió. Sucedió por naturaleza. Después descubrimos, cuando mi ex-suegra quedó viuda, descubrimos que ella era actriz. O sea, viste típico que las mujeres de arte se dedicaban al marido, se muere el marido y resultaba que era actriz y empezó a actuar y dijimos, ah, esto no era solo de la parte masculina. Así que bueno, nunca es tarde. Eso es lindo para decirle a las mujeres más grandes que nunca es tarde. Totalmente. Pata, muchas gracias. Y entonces, ¿cómo hace la gente para encontrarse con vos? Bueno, arroba pataliberati. Bueno, mi nombre es Patricia Liberati, pero me conocen por Pata. Pataliberati, arroba pataliberati en Instagram. Y bueno, ahí van a encontrar cómo comprar el libro y todo lo demás. Si no nos hablamos, que tengas una feliz Navidad, feliz Año Nuevo y un excelente 2024, Pata. Igualmente para vos, Macu. Y seguiremos hablando. Seguiremos hablando, no sé la cantidad de gente que me escribió. Y muy gente interesante cuando hablamos del amor. Se ve que es un tema que les encantó cuando hicimos hace ya más de un año aquel vivo. Cuando quieras repetimos. Totalmente. Un beso, gracias. Un beso enorme. Felicidades para todos. Chau, chau. Gracias. Chau. Pata Liberati, recontra buena psicóloga. Seguila en Instagram. Súper amable, divina. Y tiene su libro, ¿no? Amorosamente.